El regrado regalizado a la vista de 8 acertos de 3 minutos. Me gustan los alcalá de la abogada, el observatorio Rodríguez, que está asistido en las esquinas, por los señores, con él, con Roy y con Lino, con Cofantes. Nos encontramos preparados por la defierta de los competidores, uno para el la defierta de la Ava, este ex-aporte del mundo del niño, con el sexto de la luna del final y el sexto de la mañana, el señor de Castamena de Palocejo. ¡Gracias! ¡Participación! ¡Participación! ¡Veintiocho victorias! ¡Vos son ellos por Pao! ¡Dijiste rotas y no sus dudas! Y ante él, una vez que no necesita apenas la presentación no sobre dominantes en toda España ¡Excampeón de Europa! ¡Excampeón del mundo! ¡Excampeón del mundo! ¡Timo! ¡La sensación! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Secondo Segundo Segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por nuestro lado! ¡Gracias por nuestro lado! ¡Chico! 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 ¡Bien! 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 Eso, ya vi el pedazo, ya vi el pedazo, ya vi el pedazo. El choque tirada larga, eso, eso, va, ya, ya, Kiko, ya primero, ya, tú primero, te tiré, eso, 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 Martínez, venga, va, va Martínez, venga, no le dejes hacer, no le dejes hacer, no le dejes hacer, no le dejes hacer Martínez, mover la cintura y con el jab primero. No te tiré, no te tiré, Kiko, no te tiré, no te tiré. Seguido moviendo, tenia paciencia, Kiko, tenia paciencia, eso, ese es el un dos, Kiko, tenia paciencia, tenia paciencia. Eso, eso, tenia paciencia, ven de nuevo, tenia paciencia, eso, tenia paciencia, vale, entra en un dos, entra en un dos, Kiko. Eso, eso. Vamos, Kiko, vamos, Kiko, va. ¡Vamos! Esto, va, no, ese es el otro. ¡Viva, va, va, dale, dale! Eso, dale, Kiko, dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Siguiente, paciencia! Bien parado, bien parado. Eso, eso, eso. Un poquito. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sigo bien parado! ¡Sigo bien parado! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Primero ya. Primero la mano adelantada, Kiko. Un segundo, eso, Kiko. Venga, 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 son diez segundos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Habamos! ¡Habamos! O sea no te querías que vas ahí le vas a tirar un doño le vas a entrar ¿me entende? porque la gente te vez que se va al serrero de él ¿Vale papito? ¿Qué es eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Se mueve los! ¡Fuera! ¡Cuarto abrazo! ¡Si quieren mover el golfe, eh! ¡Vúens! ¡Vamos. ¡No! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Éseale, muévete! ¡Passale a los cuadradores! ¡Sí! ¡Ésa es! ¡Muévete! ¡Pega y muévete! ¡Eso es! ¡Vocéale! ¡Vocéale! ¡Eso es! ¡Lostro! ¡Vega y te mueve! ¡Bien! ¡Vega y te mueve! ¡Bien! Por dentro, por dentro, métele abajo, métele abajo, métele abajo, esa es, métele abajo, ahí, vamos más rápida. ¡Métele abajo, métele abajo, ahí, métele abajo, ahí, métele abajo, ahí, métele abajo, ahí, bueno, en Nicaragüenza. ¡Métele abajo, métele abajo! ¡Tres manos, fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, otra vez! Y esa izquierda, esa izquierda. Y esa izquierda, ¿qué es el segundo? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien, buena, considerable. Un move, un move, un move, muy rau. ¡Ahora! ¡No cojones! Vamos a entrar en el segundo. ¡No tiras! ¡No tiras! ¡Este asalto te reespera! Para tirar en el octavo. ¿Vale? Tranquilito. ¿Vale? Tiene un... Exactamente. ¡No lo vamos a perder! ¡Este asalto! ¡Y te larga! ¡Vale! ¡Va acá! ¡Vale! Vamos, vamos, vamos! ¡No tiras! ¡Pero es un Nazcidí! ¡Vale! Los cojones. Lo que hemos hablado, ¿sí? Lo que hemos hablado. ¿Dónde entres, Iván? Chube la mano, ¿eh? Venga, 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 vete. Al otro lado, al otro lado. Al otro lado, ahí. Ahí, chau, ahí. Ahí, por dentro, por dentro. Pásale, al otro lado. Pásale. Pásale golpe. Pásale golpe. Eso es, míratelo. Pásale golpe, pígame y lárgate. Esa izquierda, al pecho. Esa izquierda, al pecho. Esa izquierda, al pecho. Ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Pontea, pontea. Ahí, pontea. Bien, bien. Por dentro, por dentro. Pontea, pontea, va. Uno, uno, dos. Con la izquierda le llega. Izquierda, derecha, va. Vamos, vamos. Eso es, eso es. Otra vez. Uno, dos. Eso es. Uno, dos. Y por dentro, abajo. Ahí, eso es. Eso es. Venga, chiquito, vamos. Metele abajo. Metele abajo. Ahí, por dentro. Eso es. De abajo arriba. Ahora llevamos para arriba. Eso es. Ahora llevamos para arriba, va. Tú tira una, tú tira tres. Eso es. Eso es, bien. Tien respuesta, ten respuesta. Muy bien. Vamos por dentro. Venga, peneón, peneón. Por dentro, por dentro, Sejo. Cliente. Por dentro. Eso es. Bien, bien. Pontea, pontea. Tres manos. Tres manos, Sejo. Tres. Ahí, ahí, ahí. Mirándotelo. Uno, dos. Tres manos. Y después cancho. Después cancho, después cancho. Vamos, uno, dos y abajo. Bien, bien intentado. Eso es. Bien. Cuántas. Bien, bien. Venga, dos o tres golpes más. Eso es. Pasa esa mano. Tres manos. Uno, dos y después cancho. Cancho después. Dos, girada al pecho. Girada al pecho. Apunta abajo. Apunta abajo. Uno, dos y gancho. Uno, dos y gancho. Eso es, juega de travesa. Venga, repítesela. Vamos, muy bueno. Vamos. Bájate ahí. Vamos. Mira cómo lo hace. Vamos. Me encanta. Me encanta. ¡Bájate ahí. ¡Gracias! 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 ¡Séptimo, Santos! ¡Séptimo, Santos! ¡Séptimo! ¡Séptimo! ¡Faltan dos, Sejo! ¡Faltan dos! ¡Vamos en el séptimo! ¡Yo me lo tengo! ¡Gracias! ¡Aquanta resistencia! Boleón, boleón al pecho. Te metes abajo. Vamos, Nicarabuensi. Vamos. Vale, 1-2. Muy bueno. ¡Termínalo abajo! ¡Vamos! ¡No voy a llevar! ¡Dale! ¡Dale a la derecha! ¡No voy a llevar! ¡Vete a tu izquierda primero! ¡Vete a tu izquierda primero! ¡Dale! 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 ¡Dale Chevo! ¡Dale Chevo! ¡Va! ¡No lo voy a respirar! ¡Dale! ¡No tiene él ya! ¡Eso. ¡Y dos demás mamás! ¡Ehhh! ¡Nera derecha! !Por la izquierda. ¡Crabajo! ¡Nera derecha! ¡Nera derecha! ¡Están muy bien! ¡Jal abajo! ¡Sí, duro! ¡Bien! ¡Sí, eh! ¡Vamos ahí! ¡¡C Mortal! ¡Еee animation ywor! ¡ spiroso fuegos! ¡Sí, señor! ¡Puerte! ¡Bien! ¡Me pare! ¡Que me lo proteja! Ahí, por dentro Eso es Bien, campeón Bien, remado arriba Japp, japp Ahí, tócalo, tócalo Después a la izquierda Eso es La izquierda, de resta Otra vez, japp Con seguridad, con seguridad Tócalo, tócalo Por dentro, por dentro Eso es Bien, bien La izquierda, recta La izquierda, recta Sí, que avanza, avanza el nicaragüense Eso es Muy bien Venga, que va ganando la pelea Que va ganando la pelea Vamos, vamos Vamos, que vamos ganando Vamos Venga, 10 segunditos 10 segundos Bien, atira ¡Bien! 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 La puta que te parió ¡La puta que te parió, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡El último salto! ¡Ahí! ¡Ahí, bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, bien! ¡Métele mano por dentro, abajo! ¡Venga, venga, chiquito! ¡Muy bien! ¡Venga, que te subes para arriba! ¡De consejo, con gana! ¡Ahí, izquierda! ¡Bien! ¡Ahí, buena! ¡Por dentro, por dentro! ¡Fabuloso, fabuloso, señores! ¡La izquierda, la izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Bien, otra vez! ¡Venga, que divierte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Venga, hacia izquierda! ¡Venga, hacia izquierda! ¡Venga, izquierda! ¡Vamos, Chevo! ¡El último! ¡No! ¡Chevo! ¡Arriba! ¡Vamos, Chevo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos, Chevo! ¡Vamos! 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 ¡Listo, silencio. ¡Listo, silencio abajo! ¡Listo, silencio abajo! ¡L ¡Lli ¡Lравствуйте! ¡Ll ¡Gracias! 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 Para el juez, señor empíralo, posejo 78, Martín 74. Y para el juez, señor Juan Arroyo, posejo 76, Martín 76. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!